La ley es muy clara y cualquier persona sin distinción de género que cometa alguna actuación o omisión que implique una situación violenta, física, verbal, simbólica en contra del ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer pues tiene que ser estudiada en su conjunto, en su contexto y en su caso ser o no sancionada si es que trae elementos de género o cuestiones de alguna disparidad o alguna cuestión que afecte dignidad. Yo creo que solamente se está visibilizando. Yo creo que es un tema nuevo. Yo creo que el balance o el resultado de un estudio de cómo fue que se comportó y de qué forma lo vamos a poder tener una vez que haya pasado la elección, la jornada, ya podremos hacer un estudio más integral de las causas sociales y políticas que llevaron a este fenómeno.